¡Suscríbete! Yo dije, ¿ya se olvidó de mí? ¡Jamás! Menos en Twitter. Yo no me he olvidado tampoco, así que ahí hemos estado pendientes de Gigi. Y quiero agradecer de manera especial a todas las personas que por ahí nos encontramos en algunos lugares y que están muy pendientes del programa y por supuesto están pendientes de la agenda cultural. Muy agradecidos como Secretaría de Cultura de la Presidencia, en el cual nosotros hacemos siempre la invitación para que usted pueda participar de esas actividades y agradecemos a esas personas que siempre están dispuestas a participar de ellas. Y vamos a comentarles en este día cuáles son nuestras actividades para esta semana. La exposición retrospectiva en homenaje al maestro Carlos Caña, es una exposición muy interesante, te comento, que viene para la próxima semana. Ya en este mes de noviembre es importante el poder conocer más de este ganador, el maestro Carlos Caña es ganador del Premio Nacional de Cultura 2012, que ya el día lunes ustedes van a conocer más información de este ganador porque él va a recibir el premio el día lunes. Y el día 6 nosotros vamos a abrir esta exposición retrospectiva en la Sala Nacional de Exposiciones a la Rue, que está ubicada en el Parque Cuscatlán. A las 7 de la noche va a ser la inauguración, usted está cordialmente invitado a participar. ¿Y después cuánto tiempo se queda? Se va a quedar la muestra abierta hasta el día 18 de noviembre. Así que si usted puede asistir el día 6 de noviembre a la inauguración, usted puede llamar al 2222-4959 para mayor información. Y si usted quiere hacer ese recorrido más adelante, hasta el día 18, durante todo el mes de noviembre, hasta esa fecha, puede visitar la Sala Nacional de Exposiciones a la Rue de 8 de la mañana a 5.30 de la tarde, de martes a domingo. Recuerde que la Sala Nacional está abierta para usted de forma gratuita. Y así conocer más de este ganador, el maestro Carlos Caña, ganador del Premio Nacional de Cultura 2012, que estamos muy contentos de conmemorar en este mes de noviembre y de entregar ese premio, ¿verdad? Como la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Se vienen más actividades y es que, Gigi, le comento que yo he disfrutado a lo grande de la inauguración de Vive la Cultura. La historia es nuestra, tanto en la ex casa presidencial, como también en el Palacio Nacional y el MUNA. A esos tres lugares nosotros le hacemos la invitación para este domingo 4 de noviembre, que van a estar simultáneamente con actividades culturales. Así que ustedes pueden decidir, tanto tú también, Gigi, porque siempre tengo la invitación para que puedas participar. Como ahí en casita se pueden ir en familia a disfrutar de todas las actividades. Vamos a comentarles cómo estará la programación para estos tres lugares rápidamente. En el MUNA, la apertura, bueno, en los tres lugares son de 1 a 5 de la tarde, entrada gratuita, pero las actividades del MUNA estarán de la siguiente manera. A las 2 de la tarde, la proyección de la película, el último comandante. A las 3 de la tarde, la Escuela de Teatro Cenar se estará presentando en el MUNA. A las 4 de la tarde, usted no se pierda el concierto de guitarras del Sistema de Coros y Orquestas Juveniles de El Salvador. Exposiciones, sala de lectura, la gastronomía. De verdad que yo, este fin de semana, ¿qué pasó? Le gustan, de repente, unos antojitos. No, 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 no. La verdad que, mira... Todo va a ser delicioso y, por supuesto, también las exposiciones. Eso es importante, te quiero contar. Sala de lectura. Que el domingo pasado hice turismo interno. Y esa es parte siempre de la cultura de nuestro país, porque siempre uno se va a otro país, por ejemplo, a Guatemala, y que se va al lago, o también se va a, ¿cómo se llama? Antiguo, a Antiguo Guatemala. Y ahí puede disfrutar muchas cosas culturales, pero en El Salvador hay muchísimas, de verdad, de verdad, de verdad. Teatro, sitios arqueológicos, en este caso... Gastronomía, Lore, qué rico. Gastronomía, la ex casa presidencial abierta. Para aquellos que están esperando conocer más de la ex casa presidencial, usted puede recibir esa visita guiada a la ex Capres, este domingo 4 de noviembre, como también la presentación de música andina por el Colegio Espíritu Santo, que va a iniciar a la 1.30 de la tarde. Llega el circo, presentación por San Cibar Clown, y la presentación del Ballet Folclórico Nacional, entre muchas exposiciones más a las que nosotros le hacemos la invitación. Rápidamente también vamos a conocer algunas de las actividades que vamos a tener en el Palacio Nacional, en el marco de Vive la Cultura, la historia es nuestra. Marimba de Aguilares estará a las 2 de la tarde. También la proyección de la película El Último Comandante, Cine de Costa Rica, y a las 3 de la tarde Minotauro, ejercicio de clausura del Seminario de Artes Escénicas, Asociación Escénica, y por supuesto la presentación de la Escuela Nacional de Danza. O sea, no se puede perder Vive la Cultura, la historia es nuestra, tanto en la ex Casa Presidencial, en el Muna, y por supuesto en el Palacio Nacional. Los eventos son muchos y el tiempo es corto, pero ustedes lo pueden conseguir, bueno, toda la información la pueden ver a través de www.cultura.gov.es y también arroba seccultura, seccultura.esb en Twitter, y también en Facebook, Secretaría de la Cultura, Secretaría Cultura ES. Es, Secretaría Cultura ES. Nada más un detallito que sí quiero dejar claro, y es que el día 2 de noviembre, o sea, mañana, el día de mañana estarán cerrados todos los parques arqueológicos nacionales, pero el fin de semana estarán abiertos de 9 de la mañana a 4 de la tarde, para que usted los pueda visitar. Me parece perfecto, así que ya sabe, usted puede visitar también muchísimos lugares, y pueden encontrar también información en la página web cultura.gov.esb, donde van a encontrar horarios, costos, Toda la agenda cultural del mes de noviembre. Siempre lo tenemos que decir, porque es una inversión, siempre, siempre, siempre informarse de esta manera. Lore, muchísimas gracias. De verdad. Vamos a estar, me llama mucho la atención los talleres, de verdad que tienen en el Palacio Nacional. Y le dejo toda la información, y usted se me va a una de esas actividades. Perfecto, ahí lo vamos a estar difundiendo en Facebook de Hola El Salvador, pero nos vamos a pasar realmente con artistas como Edwin Hidalgo, está en la salita de Hola El Salvador.